Bueno, buen día. He venido este año muy informal, debo decir. ¿Le parece? ¿Le parece? Yo lo veo al doctor Bastos y además cuando venga el amigo Rodríguez Brown, que va a venir elegante, como un caballero. Y uno así. Pero ahora especialmente vine, porque esto tiene que ver con nuestro tema, ¿verdad? ¿Cómo la traduciríamos? ¿Ustedes qué dicen aquí? No me pisotez. No me pisotez, es verdad. Por eso la quise ponérmela ahora, porque precisamente vamos a hablar del derecho de propiedad. Y esto está queriendo decir, no te metas en mi propiedad. Porque una de las propiedad, y ahora vamos a ver, la principal propiedad que tengo es sobre mí mismo, sobre mi persona. Así que, fuera de mi propiedad. Bueno, vamos a tratar este tema que tiene tantas aristas distintas, que la verdad es que va a ser difícil poder verlas a todas ellas en suficiente grado de profundidad en el tiempo que tenemos. Así que voy a hacer una mención bastante general, debo decir, del tema. Y después podremos avanzar en todo lo que quieran con ustedes en las preguntas. Y la idea es partir de algunos conceptos filosóficos acerca del concepto de propiedad, pero para ir bajando luego y llegar incluso a problemas que se presentan en las aplicaciones prácticas de este concepto. Entonces, partamos de eso. ¿Por qué es importante la propiedad? Acá aparece un señor que se llama David Hume, quien tiene esta frase muy famosa y citada, que la voy a traducir. Así que dice, Donde la posesión no tiene estabilidad, habrá guerra perpetua. Donde la propiedad no se transfiera por consentimiento, no puede haber comercio. Donde las promesas no se observen, no se cumplan, no puede haber ligas o alianzas. Está diciendo, miren, la existencia misma de la sociedad depende de la existencia del derecho de propiedad. Porque en este sentido imaginemos una sociedad sin propiedad. Bueno, la pregunta esta sería, ¿habría tal cosa como sociedad sin propiedad? Imaginen un mundo sin propiedad, imaginen una situación en la cual cualquiera pudiera entrar en tu casa, sentarse en el sillón de tu living, prender el televisor, abrir el refrigerador, servirse lo que quiera. Sería un desastre, ¿verdad? Es más, uno se empezaría a preguntar, pero bueno, obviamente si eso fuera así, yo no tendría un refrigerador, ¿para qué voy a tenerlo? No tendría nada en el refrigerador, no tendría casa. Estaría buscando la casa de otro para sentarme yo en el sillón de él y abrir su refrigerador. Y en ese mundo no habría casa, no habría refrigeradores, no habría nada. Entonces la verdad que un mundo sin propiedad sería el total y absoluto caos. O, si ustedes quieren, volveríamos, como los filósofos han planteado por mucho tiempo, a un estado de naturaleza que uno podría imaginar, un estado de naturaleza idílico en muchos casos, pero que probablemente podría sostener a algunos cientos de miles de habitantes en este planeta y no a los 7 mil millones que tenemos ahora. Entonces, acá tenemos una institución fundamental y central en la sociedad. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surgió? Entonces, acá tenemos distintas versiones, digamos, visiones para esto. Hay antropólogos como este de Val, Franz de Val, por ejemplo, que han hecho experimentos con chimpancés y han mostrado que ya hay rasgos o vestigios de algo que podríamos llamar propiedad incluso en ancestros del ser humano, en animales. Es decir, que cubren y protegen su territorio, por ejemplo, machos que protegen a sus hembras y las toman como su propiedad. Uno lo puede ver incluso hasta en los niños pequeños. Ve a sacarle un juguete a algún niño pequeño a ver si no se resiste y dice que es mío. A veces el problema que tienen los niños es que no entienden que lo del otro también es del otro y quieren y le sacan el juguete al otro niño, pero tienen una clara visión de lo propio, de lo suyo. Entonces, esto parece ser fruto en verdad de un largo proceso evolutivo que uno además lo puede ver en los estudios de los antropólogos respecto al origen del comercio. Se estima más o menos que hay rasgos o antecedentes del comercio que tienen 100.000 años. Pero fíjense ustedes que la existencia del comercio ya presupone la existencia de un concepto de propiedad. Porque el comercio significa que yo estoy tratando de obtener algo a través de intercambiarlo contigo y por lo tanto estoy asumiendo que eso que tienes es tuyo. Porque si no asumiera eso simplemente iría a tomarlo. Pero entonces si te estoy ofreciendo algo a cambio, el simple hecho de ofrecerlo reconoce que eso que yo quiero de ti te pertenece. Es decir, que el comercio ya de por sí tiene un implícito, digamos, un reconocimiento al menos, tal vez voy a hacer una diferencia acá de palabras, al menos de la posesión. Que luego da un paso muy importante cuando el ser humano deja de ser nómade, digamos, y se asienta con el desarrollo de la agricultura, digamos, hace 10.000 años. Al asentarse empieza a desarrollar ahora una posesión sobre la tierra que durante siglos ha sido el activo más importante sujeto a propiedad. El que ha generado más conflictos, el más importante para la vida en última instancia porque la vida se sostenía a partir de la producción relacionada con la tierra. Ustedes saben que ahora vivimos en un mundo en el cual eso ha dejado de ser así. La tierra todavía es un factor de producción, pero lejos está de tener la importancia que tenía hace solo 100 años y mucho más antes. Cuando el ser humano se asienta y ocupa, entonces empieza a desarrollar esa posesión en este factor fundamental. De hecho, tan natural parece la evolución hacia la propiedad que este autor, que yo señalo aquí que se llama Harold Dempsey, es un profesor de Economía de la Escuela de Chicago, trata de desarrollar, después voy a volver sobre algunos conceptos de él, trata de desarrollar una teoría económica acerca del origen del derecho a propiedad, pero cuenta una historia en un artículo que se llama así, Hacia una teoría de los derechos de propiedad, que es súper interesante y es la historia de una tribu de indios en Canadá, en la península de Labrador, la tribu de los Montanas, que vivían ahí, imagínense, en la tribu, en un lugar, bueno, como es Canadá, frío en el invierno y que aprovechaban un recurso que eran los castores, supongo que sacaban carne de ellos y las pieles también para vestirse. Y cuando llegan los colonos europeos, proponen realizar comercio, digamos, le quieren comprar, no es que vienen a conquistarlos, invadirlos y a robarles las pieles, no, 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 vienen a querer comerciar con ellos y quieren comprarle pieles de castores. Entonces, ustedes se imaginan la situación que ocurrió, estos indios vivían allí, había castores suficientes para todos, pero ahora aparece entonces una demanda importantísima que es todo el mercado europeo. Y esta gente que no había leído a David Hume, que no había leído a Adam Smith, ni nada de eso, se dio cuenta de que ese recurso corría peligro, de que ahora se había vuelto un recurso escaso y que, por lo tanto, si no hacían algo, si no generaban alguna solución institucional, ese recurso se iba a depredar. Y estos indios montanas desarrollaron derechos de propiedad. Ya le digo, sin haber leído a ninguno de los autores preferidos, ellos se dieron cuenta de que tenían que hacer algo y parcelaron las distintas regiones para que cada uno de ellos fuera responsable, digamos, de un sector y de los castores que allí hubieran en ella. Claro, uno puede, este es un interesante ejemplo histórico, además, acerca de cómo pueden originarse instituciones y plantea distintas alternativas, como el derecho de propiedad, ¿no? Plantea distintas alternativas, uno podría imaginar cómo es que estos indios montanas desarrollaron el derecho de propiedad sobre los castores, que era, dentro de todo, sencillo de implementar, después vamos a ver las dificultades del derecho de propiedad, porque el castor tiene una vida bastante localizada, es decir, ustedes vieron que los castores arman como diques, entonces viven en una zona en particular, con lo cual hace más fácil establecer una región y dentro de ella la propiedad, entonces, sobre los castores. Pero, ¿cómo habrá surgido esta figura de la propiedad allí? Se me ocurren estas posibilidades, tal vez a ustedes se les ocurran otras. Una puede haber sido que el cacique iluminado haya dicho, uy, acá va a haber un lío bárbaro, ¿saben qué? A partir de mañana, derecho de propiedad sobre los castores. Puede haber sido una alternativa. Otra alternativa puede haber sido que el cacique propusiera a la asamblea de la tribu y le diga, bueno, miren, se está presentando este problema, así que les sugiero que implementemos el derecho de propiedad. Puede ser otra. Una tercera alternativa sería que la asamblea de la tribu le dijera al cacique, hey, señor cacique, nos parece que hay que hacer esto porque si no vamos a estar en problemas acá con los castores. Otra puede haber sido que ellos se den cuenta de que, no, mira, ahora los castores están desapareciendo, por lo tanto, ¿sabés qué? Estos castores de aquí son míos, me pertenecen, me he apropiado, porque como sé que tienen alto valor ahora, yo los he tomado, estos son míos, y entonces genero esa posición inicial. Yo he estado viviendo acá durante largo tiempo, así que los castores que están aquí me pertenecen. Otra es que, de pronto, algún grupo de esta tribu que viviera un poco más separado del resto, tuviera ya una idea de que esos castores le pertenecen, y por lo tanto el resto viera que, ah, fíjate que ahí los castores no están desapareciendo, porque ellos los cuidan, y entonces se dirá cuenta de que tienen que trasladar la idea. Otra podría ser de que ya había una idea de posesión, solo que no estaba, no se practicaba porque el recurso no era escaso. Es decir, todos sabían que esta zona de aquí es de José. Pero, bueno, José no se preocupaba, dejaba que cualquiera fuera por allí y buscara castores, porque si había castores suficientes para todos, ¿para qué andar restringiendo eso? Pero ahora que surgió la demanda europea y que los castores se volvieron escasos, entonces ahora José, a quien todos ya teníamos una idea de que esa zona era de él, dice, no, ahora no pueden, ahora me tienen que pedir permiso a mí para venir a sacar estos castores. Como ven ustedes, en realidad lo que quise hacer aquí puede haber otro tipo, no sé cuál fue históricamente el origen en ese caso, pero he tratado de dar tres soluciones que tienen más bien un origen de contrato social, llamémosle, y tres soluciones que tienen más bien un origen de proceso evolutivo espontáneo. No sé históricamente en este caso cuál de ellas fue, pero parecen ser esas las posibilidades que se pueden haber dado. Y la verdad es que el objetivo o lo que querían resolver estos indios era lo que en economía llamamos, o en ciencias sociales, llamamos la tragedia de la propiedad común. Y en realidad se refiere, tal vez el nombre no está bien, porque no es, más que propiedad común, es la ausencia de propiedad. Se llama en inglés the tragedy of the commons, a partir de un artículo de Garrett Harding muy conocido. Curiosamente el artículo, la verdad es que a mí no me gusta mucho el artículo, porque el artículo además es sobre todo acerca del problema del control de la población en el planeta, digamos, y ahí uno puede discutir eso largo tiempo y no voy a plantear el tema acá. Pero tiene un ejemplo que luego todos hemos tomado para explicar el problema de la tragedia de la propiedad común. Y él se refiere a esto, dice, imaginemos, pensemos en un valle. En un valle hay distintos pastores que llevan sus ovejas a pastar. El valle es de todos, pero las ovejas son de los pastores. Bueno, el valle ese, como cualquier otro recurso, ha de tener un límite en su explotación, digamos. Ese límite en términos modernos lo llamaríamos ahora desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que queden suficientes pastos para que vuelvan a crecer el año que viene y podamos volver otra vez con las ovejas. Y va a tener un límite. Digamos que ese límite sean 500 ovejas. Bueno, muy bien. Mientras no se llegue a las 500 ovejas, no hace falta preocuparse demasiado. Hay pastos para todos. Cualquiera puede llevar ovejas allí y no hay problema. El recurso no resulta, no es escaso todavía. El problema se presenta cuando llegamos a las 500 ovejas. ¿Por qué? Porque cada pastor tiene un incentivo a agregar una oveja más. Porque una oveja más es su carne, su lana, su leche, lo que quiera que le saque a esa oveja. Pero eso genera un poco menos de pasto para el año que viene. Y ninguno de nosotros está motivado a restringirse en agregar una oveja más. Porque yo veo que los demás siguen agregando ovejas. No voy a ser yo, aunque sea consciente del problema de que en este valle entran 500 nada más, no voy a ser yo el único tonto que se va a restringir cuando los demás están todos sumando ovejas. Pero si este sumo ovejas, aquel sumo ovejas y el otro también, el valle termina depredado. Ese recurso que no tuvo propiedad termina siendo ahora depredado. No es el único problema que se presenta. También hay un problema adicional. Y es que ninguno de nosotros tiene el incentivo para aumentar la productividad del recurso. Ahora en el valle entrarían 500 ovejas. Pero si nosotros hiciéramos inversiones, por ejemplo, invirtiéramos en abonos o invirtiéramos en variedades de pastos que son más productivos, en alfalfa o vaya a saber qué otros, a lo mejor esas 500 podrían ser mil. De hecho, esto es lo que ha sido el desarrollo de la agricultura moderna. Es en un mismo recurso que es la tierra, aumentar su productividad en forma espectacular. Pero ¿quién va a tener el incentivo para realizar esas mejoras si luego cualquiera lleva las ovejas ahí y se van a comer mis pastos? Entonces, por un lado, nadie tiene incentivo a poner mejoras y todos tienen incentivo a sobreexplotar el recurso, con lo cual el recurso termina depredado. Ese era el fenómeno que ocurría con los castores de los indios montanas. El mismo problema. Todos tenían un incentivo a sacar, ninguno tenía un incentivo a criar, a proteger y a reproducir el recurso. Muy bien. Entonces, eso fue llevando al desarrollo de esta institución. Ahora, ¿se justifica la propiedad? Bueno, entonces acá es donde aparecen las... Necesitamos entonces una teoría para interpretar. Por un lado, diría, que nos permita comprender el origen histórico de la propiedad, que nos permita también entender si tiene una justificación ética la propiedad y también entonces si es una institución que genera algún tipo de eficiencia económica. Acá lo que voy a presentar es a este señor, John Locke, quien yo creo ha desarrollado una teoría sobre la propiedad que responde a estos tres puntos. Y Locke parte, lo voy a hacer en forma simplificada, digamos, Locke era una persona muy religiosa. Y además se daba cuenta que en ese momento, bueno, obviamente las ideas de la religión, digamos, tenían muchísimo más influencia tal vez de lo que tiene ahora, y que la gente se planteaba este dilema, digamos, ¿no dice acaso la Biblia de que Dios ha dado este mundo a la humanidad para todos? ¿Y cómo es que de pronto encontramos esta institución, que es la propiedad privada, que lo que hace es excluir a todos, salvo al propietario? Porque uno de los rasgos esenciales de la propiedad es excluir al que no es propietario y que además otorga al propietario la capacidad de decidir a quién excluye o no. De nuevo pensemos en nuestras casas, nosotros somos los propietarios, nosotros somos los que tenemos el derecho a decir quién entra y quién no entra en esa casa. Entonces, cuando alguien viene a nuestra casa, tiene que tocar la puerta y nosotros le tenemos que dar el permiso a que entre. De hecho, cuando alguien entra a nuestra casa sin nuestro permiso, más bien estamos llamando a la policía, ¿verdad? Aquí algo raro está pasando. Entonces, Locke dice, ¿cómo se puede justificar esto? Y él entonces parte de su análisis de algo que como van a ver ustedes está en la esencia básica de las teorías liberales, libertarias, digamos, pongamos a las dos por el momento ahí juntas, modernas, ¿no? Y él parte diciendo de que hay una propiedad básica y fundamental que tenemos, que es la propiedad sobre nosotros mismos. Tenemos propiedad sobre nuestro cuerpo y tenemos propiedad sobre nuestra mente. Y fíjense ustedes de que este concepto de propiedad sobre uno mismo está en la base de todo lo que ahora llamamos derechos individuales. Porque tengo una propiedad sobre mi cuerpo, tengo un derecho entonces a que este cuerpo no sea violentado por ningún otro. Porque tengo propiedad sobre mi cerebro, tengo derecho a pensar lo que quiera, tengo derecho a expresarme como quiera. Y así sucesivamente todas las libertades y todos los derechos que hoy gozamos, digamos, uno los podría fundamentar en este derecho de propiedad que parte sobre la propiedad de uno mismo. Claro, si le dijéramos ahora eso a un activista de los derechos humanos, en cierta forma se espantaría. Porque en general los activistas de los derechos humanos ahora creen en derechos humanos, pero no en el derecho de propiedad. Y nosotros vendríamos a decirle, no, pero si los derechos que estás defendiendo son parte del derecho de propiedad y eso proviene entonces de la visión de Locke. Ahora, Locke dice, pero bueno, ¿cómo entiendo lo de la propiedad sobre uno mismo? ¿Cómo explico ahora la propiedad sobre las cosas? Entonces, a partir de esto, Locke dice, bueno, en virtud de que tenemos propiedad sobre uno mismo, también se extiende esa propiedad hacia las cosas con las cuales hayamos mezclado nuestro trabajo. Y entonces extendemos la propiedad, ya que somos nosotros dueños de nuestra fuerza de trabajo, también resulta lógico que seamos dueños del producto de nuestro trabajo. Por lo tanto, nos apropiamos de las cosas materiales en tanto en cuanto mezclamos nuestro trabajo con ellas. Y uno puede entender esto fácilmente, vayamos a la propiedad principal en esa época, que era la propiedad de la tierra. ¿Qué nos está diciendo Locke? Está diciendo, si yo llego a ese valle en el cual no hay nadie, no es propiedad de nadie, y yo siembro y cosecho, he establecido una primera posesión. No he violado derechos de nadie, no había nadie allí. Yo establecí esta primera posesión al ocupar, al mezclar mi trabajo. Puedo haber sembrado o puedo haber puesto allí mi ganado y tal vez un cerco sobre la propiedad, entonces yo he establecido eso. El resto sigue estando libre para que otros lo ocupen también. Esto es importante porque en términos de derecho de propiedad nos vamos a encontrar muchas visiones que sostienen que el origen del derecho de propiedad está dado en el acto de, digamos, del Estado de otorgarlo, digamos, y de formalizarlo. Pero eso no es así, porque el criterio de los... según este segundo criterio, por ejemplo, podría ocurrir esto. Podría yo llegar a la luna y decir, notario, venga, haga aquí una escritura y diga que la luna es mía. De hecho, si ustedes entran en internet y quieren comprar, hay alguno vivo que te dice que te venden alguna parcela de la luna. Según el criterio bloqueano, eso sería imposible. Le diría, mire, señor Armstrong, usted puede reclamar la propiedad acá de este lugarcito que usted anduvo ahí a los saltitos por ahí, puede ser, plantó la bandera, pero no puede decir toda la luna es nuestra. No, 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 mire, usted aquí puso algún alambre ahí, algo, no, no, si no, no puede decir hay que ocupar, hay que mezclar su trabajo con el recurso para efectivamente tener un derecho de posesión. Ya que muchas veces se usa la palabra posesión y propiedad, no es muy, tal vez, científica la definición, pero yo diría posesión es la ocupación, propiedad es cuando ya los demás reconocen que este recurso es mío. Entonces ya hay un derecho de propiedad. Ustedes los demás aceptan que esta posesión que yo tengo es mía. Ahora, Locke, además, dice, pero es suficiente con eso, es suficiente con que yo mezcle mi trabajo, tal vez algún otro diga, bueno, pero ¿por qué tengo que aceptar que porque mezclas el trabajo va a ser tuyo? Y él plantea acá una condición o proviso, también así es llamado, que la verdad que ha generado siglos y bibliotecas enteras de discusión. Y yo simplemente lo voy a plantear acá porque está escrita en ese lenguaje que muchas veces es más lo que confunde que lo que aclara. Pero Locke dice, bueno, que la propiedad se origina cuando uno mezcla su trabajo con un recurso en tanto y en cuanto quede suficiente e igual en común para los demás. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Qué quiere decir? Les digo, hay enormes discusiones filosóficas, yo ahora simplemente se las planteo a ustedes para que la conozcan, pero ni vamos a tener el tiempo de ver todos los matices, pero sí quiero plantear la misma respuesta de Locke, porque luego de haber puesto eso allí, él empieza a tratar de explicar qué quiere decir, porque si uno se da cuenta de que en la Tierra los recursos son de alguna forma finitos, digo, porque habrá una cierta cantidad, por ejemplo, de petróleo en el planeta, tiene que haber algún límite, digamos, quiere decir que ¿cómo puedo interpretar yo que si este si este excluye a través de la propiedad, está claro que va a haber menos para el resto? Entonces, plantear esa cláusula de que yo puedo apropiarme en tanto y en cuanto quede igual y suficiente en común para todos los demás, parece que no tiene sentido, pero Locke dice, bueno, pero lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo es que cuando alguien se apropia de un recurso, en realidad está devolviendo a la sociedad mucho más de él y pone este ejemplo, dice, aquella hectárea, por ejemplo, que alguien se apropió y siembra, va a producir diez veces más grano de lo que produciría una hectárea sin propiedad, quiere decir que esta persona que excluyó y sembró, está devolviendo a la sociedad nueve veces más más que la otra, es decir, ha como multiplicado el recurso, ha como generado nueve hectáreas más en términos de producción, así que el hecho de excluir a los demás del uso de esa hectárea, en realidad está devolviendo a todos diez veces más de lo que sacó y esto estaría en la esencia digamos de esa discusión y el debate, ya le digo, es un debate enorme que por ahora hago nada más que mencionarlo. Quiero decir, entonces, fíjense ustedes que Locke acá está planteando una visión en la cual muestra una interpretación histórica, bueno, esto es así como se originó, fueron ocupando, fueron poseyendo, fueron mezclando su trabajo, hay una justificación ética, en tanto y en cuanto uno se apropia de un recurso que no tiene propietario, no está violando derechos de ningún otro porque nadie tenía derechos sobre ese recurso y luego hay una justificación basada en la eficiencia económica de que la propiedad privada va a generar una multiplicación del recurso. Como anécdota nada más, algunos señalan pero qué raro que Locke e incluso el señor que vamos a ver ahora que son, llamémoslo así, just naturalistas para decirlo así, dieran una explicación utilitarista de los beneficios de la propiedad. Bueno, pero eso ya, es para discusiones de ética, digamos, a la hora del café probablemente, ahora simplemente lo planteo que algunos han sugerido ese tema. Pero acá yo creo que nos encontramos con una teoría muy completa acerca de la propiedad y que es la base de gran parte del pensamiento liberal futuro. De hecho, este señor que aparece aquí, Robert Nozick, que podremos, por supuesto, discutirle su minarquía o su anarquía o lo que sea, pero desarrolla una impecable teoría Lockeana de la propiedad y él señala que el principio Lockeano es un principio también de justicia distributiva, es decir, de justicia en las posesiones. Las teorías de la justicia distributiva tratan de explicar bueno, por qué la gente debería tener lo que tiene o distintos niveles de ingresos. Y él dice que en base a esta teoría una distribución de los recursos justos va a ser aquella que cumpla con estas condiciones. Que una persona adquiere una posición de acuerdo al principio de justicia en la adquisición y el principio de justicia en la adquisición es ese principio Lockeano de ocupar y mezclar su trabajo con él o que una persona adquiere una posesión de acuerdo al principio de justicia en las transferencias. Es decir, esto básicamente está queriendo decir es la frase aquella de David Hume de que se transfirió la propiedad a través de contratos voluntarios. Si la propiedad se obtuvo como posesión original o como fruto de contratos voluntarios esa distribución de la propiedad es justa va a decir este Locke digo, perdón Nozick este señor que aparece acá sin que por eso sea esa distribución igualitaria porque no va no va a ser una distribución igualitaria pero lo que importa para Locke es no y lo que hay que fijarse no es en el resultado es decir si es más igualitaria o menos igualitaria sino en el proceso si el proceso por el cual se originó la distribución es justo entonces el resultado va a ser justo también porque fíjense ustedes que toda la discusión y hay otra conferencia sobre distribución así que no voy a entrar mucho en el tema pero todas las las discusiones acerca de la distribución de ingresos están basadas en interpretar el resultado entonces hay algunos que lo quieren más igualitario otro menos igualitario que hay que sacarle tanto a los ricos para darle a esto etcétera toda la discusión es sobre el resultado y lo que dice Nozick es no no hay que discutir el resultado lo que hay que discutir es la justicia del proceso porque el proceso puede haber sido justo y dar un resultado desigual y pone un ejemplo con un basquetbolista de los años 70 pero que yo ahora lo voy a reacomodar a la realidad para usar a Messi ya que estamos a ver si hace un gol alguna vez en una final bueno en fin pero supongamos que estamos en este mundo en un mundo absolutamente igualitario como le gusta a los mejores igualitaristas todos tenemos los mismos ingresos y de pronto estamos nosotros aquí en la playa y aparece uno que es Messi y nosotros lo empezamos a ver y decimos este es distinto este es diferente yo lo quiero para mi equipo y entonces ahí todos pugnando para que juegue para nuestro equipo aparece un club que hipotéticamente llamemos Barça y el Barça dice ¿qué tal si se viene a jugar con nosotros? y el padre de Messi antes de hacer las declaraciones impuestos por supuesto el padre de Messi dice bueno hagamos esto usted quiere que mi hijo juegue para usted ¿qué tal si cuánta gente va a ver al Barça ahora? bueno van 10.000 personas por partido bueno yo no quiero nada eso manténgaselo ustedes pero cada persona más allá de los 10.000 que vaya que pague 50 para Barça y 50 para Messi y que haya como dos urnas al entrar al estadio y la gente ponga 50 para Messi y 50 para el Barça ¿estamos de acuerdo? sí dice el Barça por supuesto estamos de acuerdo bueno entonces empieza el año la gente empieza a ir 50 para el Barça 50 para Messi y el Barça gana la Copa la Recopa la Recontra Copa en fin y al final del año entonces la igualdad se quebró porque ahora resulta que tenemos a Messi que es rico digamos básicamente y todos nosotros seguimos igual entonces la pregunta que se hace de Nausik es ¿es eso injusto? hay desigualdad pero es injusta porque lo que hay que analizar es el proceso si nosotros le dimos el dinero a Messi se lo dimos porque nos hacía felices ¿en qué sentido puedo reclamar ahora de que esa distribución es injusta? entonces lo que hay que mirar es el proceso y el proceso será justo cuando cumpla con estas dos normas de asignación de propiedad bueno esto es el principio en general pero el principio no es como vamos a ver no es sencillo luego hay una visión basada en un análisis económico de la propiedad la propiedad además genera incentivos muy fuertes y muy potentes que básicamente se reducen en que hace que los costos y los beneficios de las acciones recaigan sobre el propietario y entonces eso lo convierte al propietario en un protector del recurso y con fuertes incentivos para ocuparse del recurso hace unos años había ya en la ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad sacaba un aviso una propaganda por la televisión que yo creo que nunca ellos se preguntaron eso pero que estaba buenísimo era extraordinario había una familia que estaba comiendo en su casa y había una una alfombra en el piso y estaba comiendo algo suponte que sea una paella algo que ensucia ensucia mucho y de pronto todos estaban comiendo y el padre que le quedaba la mitad de la comida en el plato tomaba el plato así y lo tiraba sobre la alfombra y el aviso decía usted no hace eso en su casa ¿verdad? no lo haga en los parques en las calles y en las avenidas de la ciudad mantenga limpia a Buenos Aires y terminaba el aviso y yo miraba el aviso y decía pero ellos mismos no se hacen esa pregunta ¿por qué no lo hace en su casa y por qué lo hace en los parques y en las calles de la ciudad? y la respuesta de eso es precisamente esto que en su casa él tiene que cargar con los costos de sus acciones él lo puede hacer el derecho a propiedad te permite tirar la paella arriba de la alfombra lo único que te dice es que te vas a arruinar la alfombra y te vas a tener que hacer cargo de su limpieza si es que quieres tener una alfombra limpia punto en cambio afuera en las calles de la ciudad el costo no recae en mí por lo menos no en forma indirecta recae en todos los demás se ocuparán los contribuyentes se ocupará el gobierno de la ciudad de limpiar eso que yo he generado fíjense la diferencia de incentivos también tiene que ver con que lo que uno ve que ocurre uno ve que por ejemplo la gente va bebiendo alguna lata de algo y de pronto abre y la lata afuera digo esto lo hace en su casa alguien está viendo el partido por ejemplo está tomándose una cerveza y cuando la termina la tira para atrás eso no ocurre ¿por qué una conducta en un lugar y otra conducta en otro? bueno muchas veces la respuesta que encuentro sobre todo mis alumnos dicen no esto tiene que mucho que ver con la cultura si yo entiendo que tiene que ver con la cultura pero acá hay incentivos que te mueven a ser culto o no culto educado o no educado es decir en un caso te tenés que ocupar en el otro no te tenés que ocupar y entonces por supuesto las motivaciones son diferentes muy bien esto entonces es como vamos a ver de fundamental importancia ahora incluso en algunos casos prácticos porque el propietario del recurso es aquel que que lo cuida y que lo quiere mejorar en última instancia y recibir entonces los beneficios o recibir las consecuencias de su mala gestión y de su mala preocupación ¿qué significa el derecho de propiedad? en realidad es como un ramo de posibilidades que uno puede realizar con el recurso uno puede consumirlo uno lo puede alterar uno lo puede redefinir uno lo puede alquilar hipotecar vender intercambiar transferir empeñar donar heredar destruir incluye esa esa policibilidad también esto es una preocupación muchas veces de lo que quité ¿cómo le vas a dejar a la gente la posibilidad de que destruya un recurso? el derecho de propiedad se lo dice solamente dice que es bastante poco probable que eso ocurra porque la gente tiene un fuerte incentivo todo lo contrario a cuidarlo y a protegerlo como vamos a ver en algunos casos que quiero que quiero señalar acá la esencia fundamental entonces del derecho de propiedad es una palabra que no suena bien es la capacidad de excluir a los no propietarios pero esa capacidad de excluir es absolutamente esencial porque si no los mercados no podrían no podrían funcionar imaginemos aquí el restaurante aquí al lado si no tuviera la capacidad de excluir a los que no pagan no estaría allí digamos ellos están ahí porque tienen esa capacidad de excluir que tecnológicamente es muy simple tú te sientas en una mesa y ellos te sirven en principio suponiendo de que vas a pagar ¿no es cierto? entonces si tú pagas como yo supongo que pagas yo te voy a dar la comida ahora si viviéramos en un entorno en el cual la gente puede pararse sin pagar e irse y ellos no pudieran hacer nada para detenernos mañana no estaría abierto eso el señor diría vengan ustedes a cocinar ¿saben qué? yo ¿para qué? yo tengo que poner acá todo tengo que poner el arroz tengo que poner los mariscos tengo que poner todo eso y cocinar el mollo y eso y ustedes comen y se lo llevan vengan ustedes yo mañana no vengo y no tendríamos el restaurante ahí el restaurante está porque tiene esa capacidad de exclusión del que no paga esa capacidad de exclusión como vamos a ver después genera ciertos problemas muchas veces tecnológicos para la vigencia del derecho de propiedad además este tema de que los costos y beneficios recaen sobre el propietario ayuda a resolver temas que conocemos en economía como de externalidades las externalidades son lo siguiente son los efectos que se generan de las acciones que nosotros realizamos hacia terceros es decir yo uso mi propiedad mi cuerpo o mis bienes y muchas veces recibo los beneficios de usar esa propiedad pero también puedo generar efectos hacia otros esos efectos hacia otros se llaman en economía externalidades y generan generan un problema porque en cierta forma se están generando efectos que pueden ser positivos o negativos hacia otros que no son parte de esas acciones entonces por ejemplo yo puedo si yo puedo hacer un fuego aquí y el humo va a ir hacia mi vecino y lo estoy molestando con ese fuego la definición entonces sobre la propiedad va a permitir asignar la responsabilidad ¿tengo yo el derecho a hacer eso o no tengo el derecho y mi vecino tiene un derecho a tener libre la propiedad de humo? bueno ha habido muchos enemigos de la propiedad y voy a acelerar ahora por el tiempo conocidos Proudhon Max ¿no es cierto? para ellos la esencia del problema y del mal era el derecho de propiedad y eso era lo que había que eliminar por supuesto no voy a comentar mucho de eso porque ya lo conocemos simplemente quiero decir que los austríacos ya le hicieron un doble knockout digamos ¿no? el doble knockout es este en términos teóricos ustedes saben von Baber destruyó la teoría de la plusvalía y todo eso quedó allá arrumbada en la historia en términos de su aplicación práctica Mises luego planteó que la imposibilidad del socialismo debido a precisamente a la inexistencia de derechos de propiedad como no va a haber derechos de propiedad en el socialismo no va a haber intercambios de derechos de propiedad que eso es lo que ocurre en el mercado no va a haber precios no va a poder haber cálculo económico eso no va a funcionar y eso es lo que efectivamente pasó pero sí quiero señalar lo que es el avance actual contra el derecho de propiedad que viene dado en el marco de esto del carácter social ahora lo que nos plantean es que no la propiedad tiene que cumplir una función social y que por lo tanto no tiene que ser el propietario el que decida el destino del recurso sino que tiene que ser la sociedad de una forma u otra la que diga cómo la propiedad debe utilizarse ese es el argumento actual a discutir ¿no es cierto? ya lo de Proudhon y lo de Marx ya quedó atrás en ese sentido pero ahora se ha mutado digamos a este tipo de argumentos y ahora quiero ir en los últimos minutos a algunos temas prácticos la verdad que ojalá que en todo caso salgan en las preguntas pero da para mucho más bueno hay distinto tipo de propiedad privada que puede ser individual o grupal sociedades comerciales cooperativas asociaciones civiles clubs puede ser comunal la comuna en su conjunto puede ser estatal la estatal normalmente se parece mucho a la ausencia de propiedad porque el propietario no tiene buenos incentivos para proteger la propiedad y ahí encontramos las propiedades públicas parecidas a como si no hubiera propiedad bueno y luego hay problemas serios de ausencia de propiedad por ejemplo para gran parte de los países en desarrollo esto significa el mundo de la informalidad todos conocerán el trabajo de Hernando de Soto digamos en el análisis de la informalidad por falta de derechos de propiedad establecidos en gran parte de los informales hay un enorme tema sobre los pueblos originarios que en todo caso quisiera discutir en las preguntas pero ahí hay la discusión es sobre el derecho de propiedad y sobre si se violó su propiedad o no tenían o no tenían un derecho de propiedad sobre aquellos lugares que ocupaban los derechos de los pueblos originarios yo voy a argumentar que con un principio loquiano si tenían un derecho de propiedad pero no de todo digamos porque no ocupaban no ocupaban todo pero de aquello que ocupaban digamos que Tenochtitlán si tenían un derecho de propiedad pero no sobre otros a lo mejor valles o superficies que hubiera en México y desde ya no las había en mi país que era un país más bien desierto en ese momento bueno luego hay enormes temas también sobre la propiedad del subsuelo que afecta a la minería al petróleo y lo último que quisiera señalar es cómo la innovación tecnológica impacta en el derecho de propiedad el derecho de propiedad es algo que está en permanente mutación y cambio porque hay constantemente innovación tecnológica que ya sea afirma los derechos de propiedad o que los debilita y acá quiero plantearles algunos ejemplos muy breves por ejemplo en el caso de la tenemos un caso notable en la Argentina hay una zona que se llama La Pampa que es bastante curiosa porque si tú pones un compás en Buenos Aires y haces 700 kilómetros a la redonda no vas a ver ni una sola loma nada llano llano todo aburrido no hay ningún ningún paisaje nada todo plano y entonces vas por una ruta que es toda recta larga y que ves vacas, soja, trigo cebada, girasol vacas, soja, trigo 700 kilómetros así aburrido bueno, pero esa zona esa zona era así y cuando llegan los de aquí llevan algunos animales llevan vacas toros no había en América eso no había caballos tampoco y yeguas no había los llevan y en ese entorno se empiezan a reproducir espontáneamente y generan un ganado salvaje que andaba dando vueltas por toda la región y generan la primera industria que era la industria de la curtiembre lo que salían era a cazar las vacas las mataban les sacaban el cuero y el resto del animal quedaba ahí no había mucho que se pudiera hacer porque no existía la tecnología del frío para aprovechar todo el animal como se aprovecha ahora entonces la vaca estuvo a punto de extinguirse y uno de los últimos virreyes plantea la preocupación de que se van a extinguir las vacas y que le digan a un argentino que se van a extinguir las vacas es muy raro ahora porque ese es un país donde hay más vaca que gente si la gente si las vacas votaran tendríamos un presidente vaca yo creo que de pronto sería mejor que lo que tenemos en fin que se yo la cadena nacional sería bueno estaría divertido bueno entonces ese problema de la extinción de las vacas se solucionó con una tecnología muy simple que es la tecnología del alambrado el alambrado permitió establecer la propiedad y a partir de ahora del alambrado para acá las vacas son mías yo las crío las multiplico las reproduzco no hay nadie no conozco a nadie que de pronto te diga te invito a mi campo como ahí le decimos te invito a mi campo vamos a cazar vacas nadie hace eso todo el mundo las cuida miren le cambian la dentadura a las vacas para que puedan masticar mejor el pasto las tratan como a los bebés para que se reproduzcan pero todo gracias a que hubo una tecnología que permitió establecer el derecho a propiedad otros puntos por ejemplo las ballenas y las ballenas están sujetas a la tragedia de la propiedad común pero tenemos el problema de que claro es difícil establecer el derecho a propiedad porque la ballena navega digamos de norte a sur y como hacemos hay un problema tecnológico allí en el derecho a propiedad después si quieren les puedo comentar alguna de las soluciones existentes para eso o posibles pero fíjense ustedes que la que se llama piscicultura es decir esto de generar un enorme piletón en el cual se crían camarones o truchas o lo que sea es una solución tecnológica basada en el derecho a propiedad es decir alguien generó un derecho de propiedad y ahora estos peces son míos yo los multiplico y los reproduzco entonces ya no es un no hay un problema de que puedan desaparecer el otro es el tema por ejemplo que todos bien lo conocen la música la innovación tecnológica ha borrado la capacidad de exclusión ahora todos tienen ahí sus mp3 en el celular que lo bajaron de 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 que se yo de cualquier sitio de esos y ya no 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 se puede establecer un mecanismo de exclusión antes el mecanismo de exclusión era que un simple mostrador ibas al al comercio y te decía bueno quieres el último cd de madonna bueno paga y te doy el cd pero ahora esa exclusión no no está entonces se ha diluido el derecho a propiedad sobre la sobre la música y de hecho las bandas han reaccionado contra eso y ahora que hacen hacen giras y recaudan con las giras ¿por qué? porque en las giras si pueden excluir porque para entrar a un estadio tienes que pasar y tienes que mostrar el ticket y tienes entonces ¿qué hacen ellos? cópiense la música en última instancia y yo hago giras hasta que por supuesto algún emprendedor desarrolle algún mecanismo ¿no es cierto? iTunes o Spotify en fin algún mecanismo de esos en el cual pueda proveer publicidad a través de la publicidad o a través de alguna otra cosa que algún emprendedor trate de ver cómo puede proveer este bien cuyo derecho propiedad y capacidad de exclusión al que no paga se ha borrado después hay cuestiones por ejemplo como las frecuencias del espacio electromagnético ¿cierto? frecuencias a través de las cuales van las comunicaciones de los celulares o la radio o la televisión también se puede establecer derechos de propiedad sobre eso para evitar su abuso temas como la de la contaminación del agua la contaminación del aire ¿cierto? generan problemas difíciles ¿cómo vamos a establecer derechos de propiedad sobre la atmósfera? es complicado porque la atmósfera se mueve de un lado para el otro el agua también es un recurso móvil entonces no puedo de pronto tan fácilmente ¿podría hacer fácil la propiedad sobre una laguna? bueno claro si tengo la propiedad sobre lo que rodea la laguna pero sobre un recurso que se mueve como es el agua en un río o el agua en el mar ¿cómo se van a generar allí? y si no hay derechos de propiedad sabemos que existe el abuso y la depredación del recurso otras innovaciones por ejemplo los barrios privados condominios no sé cómo lo llaman aquí hace 50 años no existían es una innovación institucional para establecer derechos de propiedad y brindar servicios que de otra forma parecían difíciles de brindar ya sea seguridad en algunos casos o servicios que ahora le asignan normalmente hubiéramos pensado están en manos de un gobierno local pero ahora los brinda un barrio un condominio privado y por último para terminar bueno este que lo menciono pero se discutió ayer ¿no? el otro tema bien difícil respecto a la propiedad que es la propiedad intelectual no voy a decir nada más porque ayer se discutió el tema con Paco podemos volver en las preguntas pero simplemente para señalar que lo que veo que es donde está la dificultad porque se habló acerca del tema de la escasez o no escasez del bien es en lo siguiente este sí creo que es el dilema que se plantea en la propiedad intelectual y es que el bien es escaso hasta que se da a conocer pero antes es escaso y después no es escaso porque su reproducción es gratuita a ver quiero decir esto por ejemplo está claro que ahora es escaso una receta de cura del cáncer es escasa pero si yo la tuviera y la doy a conocer se vuelve no escasa como resolvemos esta particular condición de que hay algún bien que es previamente a su existencia si ustedes quieren o no pero digamos a su divulgación es escaso pero luego no lo es bueno hay soluciones de pronto que el mismo mercado genera como el secreto comercial normalmente se menciona la fórmula de Coca-Cola no la conoce nadie y no está patentada o incluso cuestiones tales como ahora todo esto que se llama open source es también una innovación tremendamente interesante acerca de cómo desarrollar propiedad intelectual sin necesariamente estar sujeto a cuestiones restrictivas como las patentes que han sido recontra abusadas como ayer como ayer se mencionó en fin como ven ustedes lo que quiero señalar y para terminar porque ya no hay más tiempo y vayamos a las preguntas es el derecho a propiedad es una institución clave y fundamental para la sociedad y además definitivamente para nuestras ideas necesitamos discutirla desde el punto de vista de su justificación filosófica necesitamos discutirla desde el punto de vista de su eficiencia económica necesitamos discutirla desde el punto de vista de su justificación ética y luego además necesitamos discutir todas sus aplicaciones prácticas y cómo pueden desarrollarse derechos de propiedad en situaciones que son tremendamente complejas ya que el avance de la sociedad y el avance tecnológico está permanentemente derribando barreras y creando nuevas para desarrollar derechos de propiedad así que bueno muchas gracias bueno mi duda es sobre la función social de la propiedad y es que pongamos el caso hipotético que estamos de acuerdo que tiene que haber un estadito que construya carreteras ¿cómo podemos ir en contra de la función social si asumimos que el estado debería tener la potestad de poder expropiar porque si no no se pueden construir carreteras bajo ese supuesto? Sí bueno ese es otro tema que tendría que haber puesto ahí como complicado muchas veces los estados asumen ese poder de expropiación para resolver un problema que técnicamente es el siguiente y es la posibilidad o los altos costos de negociar con muy distintos propietarios es decir ahora lo que hace el estado todos lo sabemos bien es el estado dice bueno aquí hay que hacer una carretera y es propia y paga más o menos a los dueños de esas tierras pero construye la carretera si no tuviera ese poder ¿cómo cómo se podría resolver esto? estamos un problema ¿sabes cuál es? en economía se llama el problema de los anticomunes el problema el problema de la tragedia de los comunes es cuando no hay derecho de propiedad el problema de los anticomunes es cuando hay demasiados derechos de propiedad es decir tú quieres hacer una carretera y hay diez mil propietarios distintos bueno la verdad es que no necesariamente pareciera ser que es inevitable el uso de la expropiación por parte del estado lo que muestra la historia normalmente es que son los mismos propietarios los que están interesados en que se construya la carretera porque valoriza el resto de su propiedad es decir si yo estoy aquí y va a pasar una carretera ahora mi propiedad entonces vale mucho más entonces históricamente lo que ocurría era que eran los mismos propietarios los que se convertían en accionistas de la compañía que luego construía la carretera en Inglaterra en los Estados Unidos a principios del siglo XIX había miles de kilómetros de carreteras privadas y de hecho si aún hoy vamos a los Estados Unidos van a encontrar que uno toma la Turnpike ¿verdad? se llama así Turnpike ¿y qué es Turnpike? un molinete un molinete como el del peaje de ahí viene el nombre del Turnpike porque había que pasar por el molinete y había que pagar para usar la ruta privada que comunicaba un lugar con otro o sea que hay instancias históricas entonces de construcción de carreteras privadas hay también y conceptualmente también se podría hacer ya les digo hay interés por parte de los propietarios de aprovechar en términos técnicos las externalidades positivas que genera una carretera porque aumenta el valor de tu propiedad esto ocurre normalmente en el mercado por ejemplo cuando Disney compra sus territorios ahí en Orlando compró lo que ahora es Disney World y compró como no sé cuántas hectáreas alrededor porque sabía que si yo pongo Disney World acá genero un aumento de la valoración en las otras propiedades que ¿por qué se lo voy a regalar a los demás? digamos si lo genero yo este valor entonces compraron eso y compraron todo lo demás y en cierta forma financiaron su propio negocio con la venta de esas tierras que ahora tenían mayor valor es decir hay enorme cantidad de mecanismos digamos para poder resolver estos temas pero que no digo que son fáciles son pero lo que quiero señalar es que nos venden la idea de que la única posibilidad es que el Estado lo haga aprovechando ese poder expropiatorio que tiene y yo creo que eso no es así quería preguntarle al profesor Clauze las apropiaciones que se han originado por guerras entonces serían injustas ¿habrían que devolverlas a los propietarios originales? si la verdad es que eso genera un problema es decir hay un problema conceptual y después un problema práctico está claro que este ideal de la apropiación original y de su transferencia mediante contratos en la historia ha estado avasallada por todo tipo de violencias ¿qué debería hacerse al respecto? ¿debería tratar de resolverse esas injusticias yendo todo para atrás? parece bastante imposible por lo menos creo que habría que comprometerse a no haber más violaciones de acá en adelante y en todo caso veamos que si hay algo que se pueda hacer y esto me refiero en particular por ejemplo al debate en países latinoamericanos respecto de los pueblos originarios bueno los pueblos originarios vieron avasallada su propiedad hace 500 años y algunos sí parece que este señor Moctezuma en fin parece que su propiedad no se la respetaron mucho digamos ellos tampoco respetaban la propiedad entre sí se cortaban la cabeza fácilmente invadían a las otras tribus que eran menos menos poderosas etc tampoco eran ángeles que tengan un modelo de conducta para mostrar pero lo cierto es que eso parece haber sido así ahora que se puede hacer al respecto dar ahora después de 500 años dar marcha atrás compensar a quien quien puede decir yo soy el heredero de Moctezuma no se puede decir eso además estaríamos generando otra violación de derechos porque le estaríamos sacando la propiedad a gente que la ha adquirido de buena fe y la ha desarrollado por siglos en virtud de que ahora hay que dar todo marcha atrás para atrás en fin yo diría que como solución práctica a eso habría que decir mire no se puede dar marcha atrás hay que comprometernos a que no va a haber más violaciones de acá en adelante y en todo caso estos pueblos originales les ofrezco ¿saben qué? entregarles la propiedad pública existente hay muchas tierras que están en manos del Estado actualmente y les digo ¿por qué el Estado tiene que ser propietario de tierras? bueno usémosla para eso usémosla para compensar aquellos que reclamen y digan que de alguna forma vieron sus derechos violados hace mucho tiempo bueno ahí tienen mire yo le doy la parte de las tierras públicas despacio las privatizamos y ya pero no veo otra solución práctica la verdad que para el problema conceptualmente sí pero ha habido tantas violaciones que la verdad que volver para atrás es imposible en la práctica yo sobre el problema de la propiedad de la tierra el profesor Brown tiene un libro dice ensayos liberales que trata el tema de que muchos liberales justifican la no propiedad privada de la tierra Stuart Millo o Flores Estrada por ejemplo y ahora mi pregunta es por qué esa justificación desde puntos liberales como estos autores de la no propiedad privada de la tierra bueno sí también estaba este Henry George pero claro lo que pasa es que ahí en ese punto no los llamaría liberales pero hay algunos sí que han incluso creo que Herbert Spencer también criticaba la propiedad sobre la tierra pero bueno no sé qué decirte en eso no lo llamaría en ese caso liberales en ese punto en particular no tendría mayor tendría que estudiarlos más a esos autores la verdad para darte una respuesta no tengo mucho más sí pues es que primero de todo quería dar las gracias por esta presentación tan ilustrativa y lo único que he echado un poco en falta menciona por ejemplo la declaración de derechos del hombre y del ciudadano donde en el último de los artículos se habla del derecho de propiedad como un derecho fundamental de los nuevos hombres libres que han surgido en esa época y donde mi duda era que como existen ciertos derechos fundamentales de los que no podemos renegar como puede ser el derecho a la vida de acuerdo con los pensadores de aquella época y quería saber si el derecho de propiedad es uno de esos derechos innegables o es posible que una persona viva sin propiedad bueno es que de nuevo yendo a mi punto inicial de Locke acerca de que la primera propiedad que tienes es la de tu propio cuerpo el derecho de propiedad incluye el derecho a la vida entonces el derecho a la vida es parte del derecho de propiedad desde este punto de vista ¿por qué? porque soy dueño de esta persona y esta persona tiene el derecho a vivir si quiere y ya no va a no vivir si no quiere estoy ejerciendo mi derecho de propiedad sobre mí mismo en el hecho de vivir o sea que el derecho a la vida es parte digamos el violar del derecho a la vida es una violación del derecho a propiedad también desde esta visión ¿no? ¿sí? con lo que había dicho de los pueblos originarios yo tengo una pregunta lo que pasa es que bueno yo entiendo el principio de lo de primero en tiempo primero en derecho y bueno al parecer ellos también porque por muchos años han usado eso pero por ejemplo es como ilógico que por ejemplo en Guatemala una empresa compra cierto terreno y las personas los expropian porque dicen que ellos no han autorizado que lo pongan ahí de hecho o sea no deberían de hacerlo si la empresa ha comprado la propiedad legítimamente pero ¿cómo se puede? o sea ¿qué solución se le puede dar a eso? porque a mi forma de ver las cosas no los afectan y es que en muchas ocasiones no los afectan sino que gana hasta cierto punto plusvalía el lugar donde se va a poner una empresa y ellos de todas formas los expropian entonces no se les las personas que viven en el lugar expropian a la empresa o sea la quitan no la dejan trabajar y son cosas bastante violentas en algunos lugares bueno yo entiendo que muchas veces en realidad lo que hay ahí es una disputa acerca de quién corresponde el derecho de propiedad si va a una empresa y se la compró a un propietario siguiendo estas reglas de Nozick bueno simplemente transfirió la propiedad a través de un contrato esa gente lo que pasa que lo que está reclamando es que esas eran tierras que le pertenecían y en todo caso habría que ver si efectivamente tienen un derecho de propiedad sobre esa tierra que está siendo violado por la llegada de la empresa o no después hay otro punto si no tenían la propiedad sobre la tierra entonces no tienen ningún derecho a reclamar si tendrían derecho a reclamar si se produce algún tipo de externalidad es decir si esa empresa se instaló ahí y me tira humo o me tira desechos o me tira no puede hacer eso porque está en violación de mi propiedad o de la comunidad y por lo tanto tiene que hacerse cargo tiene que internalizar las externalidades así pero digamos que ahí lo que está en realidad en discusión es de quién es el derecho de propiedad y eso es lo que hay que aclarar si era de la comunidad la empresa le tendría que haber comprado a la comunidad lo que pasa que muchas veces y eso es lo que genera odio en los problemas de la minería en todos nuestros países es la siguiente aquí hay una comunidad ¿no? y la comunidad vivió aquí durante largo tiempo y viene el Estado y dice ah no nosotros le entregamos esta concesión a una minera y la comunidad dice pero como si nosotros vivíamos acá ah pero la propiedad no era de ustedes nosotros le dimos la concesión y viene la minera y esta comunidad ve que va a haber una gran explotación ahí que va a modificar el entorno el medio ambiente por el cual ellos no van a recibir nada porque la regalía se la lleva el gobierno etcétera entonces se rebelan obviamente contra eso y se rebelan muchas veces con argumentos de izquierda contra la empresa cuando en realidad es un problema de que no le han reconocido su derecho de propiedad si es que lo tenían si es que estaban ahí en virtud de la primera posesión o lo que fuera y se lo entregan el Estado se lo entrega a otro porque quiere obtener una regalía de la actividad minera y entonces genera un rechazo contra esa actividad ¿qué más? ¿ahí nos vemos? bueno listo gracias gracias a todos 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 gracias a todos